Una ecoterrorista y discípulo radical de la hordacultura, desprecia a la humanidad y quiere purgarla por completo del planeta para preservar la naturaleza. Hola a todos y bienvenidos a Comic Story, en este video les relataré brevemente la historia de Herower, su origen, sus primeras apariciones, etc. Comencemos. Harriet Bromes era una niña antisocial que crecía y había sido expulsada de varias escuelas por sus arrebatos violentos debido a su aversión por las personas. Queriendo apaciguarla, su padre se mudó al bosque para alejarse de la civilización. Desafortunadamente, un incendio forestal quemó su casa, mató a su padre y la dejó huérfana, y esta tragedia solo alimentó su odio por la humanidad. Fue acogida por su tía abuela, Augusta Bromes, líder de la hordacultura, y alimentaron su rencor. Eventualmente, Harriet comenzó a estudiar magia y encontró una manera de sintetizar las tecnologías de la hordacultura con atributos mágicos, llamándolo deletreo. Los otros miembros de la hordacultura desaprobaron en gran medida la confianza de Harriet en la magia, que consideraban poco confiable y anticientífica, así como el objetivo genocida de Harriet. Esto llevó a Harriet a abandonar la hordacultura para actuar por su cuenta, ahora llamándose a sí misma Herower, ya que ella es la que traerá el desgarramiento de la Tierra. Si el video te está gustando, puedes suscribirte y quedarte hasta el final para mostrar el máximo apoyo al canal. Continuemos. Herower diseña un plan para eliminar por completo a la humanidad del ecosistema de la Tierra utilizando a Man-Thing, un ser nacido tanto de la magia como de la ciencia, en el que se especializa gestionar la humanidad, no acabar con ella. Esto enfurece a Herower, quien piensa que la humanidad nunca cambiará sus formas y ve a la hordacultura como cobardes que no están dispuestos a hacer lo que es necesario por el planeta. Herower encuentra y embosca a Man-Thing en los Evergolates de Citrusville. Tomándolo por sorpresa, lo derrota arrancándole la columna vertebral y el cerebro, y haciendo que su cuerpo se marchite hasta convertirse en una cáscara. Combinando su ortografía con el poder de Man-Thing, es capaz de causar crecimientos vegetales masivos en todo el mundo, creando grandes torres de material vegetal y polen que pueden quemar a cualquiera que toquen, lo que llama la atención de las comunidades de héroes en todo el planeta. Los crecimientos reaccionan a la luz del sol y liberan enjambres de drones fúngicos parecidos a gárgolas que comienzan a atacar a las personas y los héroes de todo el mundo comienzan a luchar contra ellos para proteger a los ciudadanos indefensos. Herower observa desde el pantano como los héroes de todo el mundo luchan contra sus secuaces cuando de repente es emboscada por su tía abuela Augusta y Lily Leimas. La hordacultura cree que ha ido demasiado lejos y está interviniendo personalmente para detenerla. Pero la confrontación llega a un final inesperado cuando Augusta y Lily caen accidentalmente en una trampilla a otro reino. Herower estudia el portal y descubre que es el nexus of all realities, pero no puede encontrar el camino por sí misma. Mientras tanto, Ted Salish recuperó el control de Manthing y solicitó la ayuda de Magic y los Dark Riders para derrotar a Herower y recuperar su pantano. Se produce una batalla cuando Manthing lucha contra Herower mientras los Dark Riders se ocupan de sus drones fúngicos. Herower intenta arrogantemente derrotar a Manthing con el mismo movimiento que hizo anteriormente, pero termina atrapada y absorbida por su paisaje mental. Herower se despierta y se encuentra en el Dreadscape de Manthing, todo un mundo dentro de Manthing donde acechan los peores temores de cualquiera. Allí se enfrenta a un Ted junto a una manifestación de su padre fallecido. Herower está aterrorizada de enfrentarse a su padre, quien la arrastra a una manifestación de la casa en llamas en la que murió. Consumida por su miedo al fuego, Herower repentinamente se manifiesta de nuevo en el mundo real, aterrorizada y todavía en llamas. Durante su pánico, de repente cae en el Nexus, al igual que Augusta y Lily antes. Con Herower desaparecida, Manthing recuperó el control de sus poderes y cesó los ataques en todo el mundo, poniendo fin a los planes de Herower. Al final, Herower se despierta en otra realidad y encuentra a Augusta y Lily cuidándola. Explican que debido a la experiencia de Lily con el multiverso, ya han encontrado un camino de regreso a casa, pero una vez que lo hagan, Augusta tendrá una larga y dura conversación con su sobrina nieta. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó denle a me gusta y compártanlo con sus amigos, comenten de qué personajes quieren que hablemos en próximos videos, y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los esperamos en próximos videos.